WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII No! 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 Me caí! Me morí! esta es mi peor experiencia con un parque de diversiones Hola soy Lina estamos otra vez en Roblox hoy les traigo un nuevo juego Estamos en el parque acuatico con Cerso donde esta Cerso? Acá Lina que estas haciendo? Estoy tomando un poco de sol Cerso ¿Qué haces? Porque me olvidé la malla Entonces tengo que tomar un poco de sol ¿Cómo que te olvidaste? ¿Qué haces? Se fue subida arriba mío Arriba, arriba Ahí estoy Estoy pisando No, no, no Ok, es demasiado Levantate No vas a ir así por todo el parque ¿Ah que no? Chicos Quiero que dejen muchísimos, muchísimos likes Para más juegos con Cerso Que ya venimos jugando El Adoption Race a Cute Kid Ahora jugamos esto Así que llegaremos a los, no sé 12.000 likes Yo creo que sí Así que vamos con esos likes Y ahora sí Cerso No Se cayó Cerso No No, estás flotando Cerso Estás agarrado por un hilo de rana calva Por un pelo de rana calva ¿Qué hiciste? Vení Cerso Ay, en este se puede correr ¿En serio? Ay, oh Ay, cómo vamos a correr Vamos, vení, vení, vení A ver, entonces ¿Qué tenemos? ¿Vos jugaste ya esto? Porque yo no te entré Esperá Hay un señor en la entrada Hola A ver qué nos dice Hola, bienvenidos Al parque acuático de Robloxian Hola ¿Qué hacemos acá? Le vamos a preguntar Que tenemos que nadar Y tenernos por las cosas Tenés que usarlos Sí, los toboganes Y nadar Pero no nades por mucho Porque no puedo nadar con mucho Hace poco tuvimos un Uy, un problema con un tiburón ¿Cómo con tiburones? Lina ¿Qué? Bueno, sí, está bien, chau ¿Está bien? ¿Qué? Lina, me voy a ir a tomar solo otra vez ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Eso es porque... Ay, piscina No, qué linda que se ve el agua Ay, piscina Quiero tirarme Vení, zarzo Vamos a un tobogán A ver Vení, vení Seguime, a ver More water slice Dice acá Vení, ¿dónde me metí yo? Ah, es un teleport Nos tenemos en este En este que es transparente ¿Vos me puedo tirar así? ¿Cómo? Así Ay, a ver Quiero ver si vas así A ver Voy yo a pre... ¡Uy, qué, qué, qué! Salí volando Sí, no es demasiado esto No, voy a caer ¿Qué haces eso? ¿Qué haces? Vos querías hacerlo con estilo, ¿no? No veo nada Te caíste Uy, que casi me la doy contra ella ¿Qué haces? Y sigo Y sigo así Levantate, Cerso Así no se puede Vení, vení Vamos a probar otra A ver, ¿habrá alguna más extrema? Eh, vamos a ver Acá hay un... Un trampolín o qué es Mirá, vení Acá No, no estaba mirando por dónde caminaba Sí, ya veo Te vi caer ahí Vení, vení, vení Acá hay más Eh... ¿Qué dicen? No sé More slides Oh Izquierda, derecho o en medio Eh, ahí, ahí Vení, vení A ver, hay varios ¿Cáen en la misma piscina? Podemos hacer una carrera Si es así No, pero tendríamos que hacerlo por el mismo Me parece Porque son distintos A ver, este va como muy así Y este tiene como saltitos ¿Cómo saltitos? Claro, mirá Y está despegado No, yo quiero eso Bueno, vamos Eh, a la cuenta de tres nos mandamos ¿Vale? Voy yo primero Si va filmando Vale, a la una Como voy yo Va filmando con tu cámara Dale, va A la una A las dos Y a las tres ¡Wiii! Ay, ay, ay ¿Qué haces? ¿Qué haces, Cerso? No Me caí No veo nada No sé dónde estoy yendo Ahí está ¿Dónde te caíste? ¿En qué trabaste? ¿En dónde te trabaste? Yo vi que la cosa no te iba muy bien ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué me caí parado? No sé Se hizo de noche ¿Liña? ¿Qué? Creo que me echaron del parque Me dijeron Nene, te portaste mal Vamos, Cerso Vamos Vamos, vamos, vamos A ver ¿Por cuál te querés matar? ¿Por este que es negro y que tiene luces? No, el de la punta El de la punta ¿Por este? Porque cae muy empinado Quiero ver qué hace A ver Bueno ¿Tengo el honor? Dale ¡Wiii! ¡Wiii! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Me caí! ¡Me morí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es mi peor experiencia con un parque de diversiones! ¡No! ¡No me morí! ¡No, Lina, volvé! ¡Pero no quería morir! ¿Por qué? ¡Ay, mira, pasó por ahí! ¡Ahí estoy! ¡Ah, hola, Cerso! ¡Sago volando! ¡No, se corta el tobogán! ¡Ah! ¡Te vi volar! Sobreviviste a eso porque yo no Me di contra un tobogán pero caí en la pileta Cerso, ¿qué haces en mi cabeza? Estoy tomando sol No tomes sol arriba mío No sé si... Bueno, vení, Lina No, no importa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde querés ir? ¿Querés ir a la montaña... Mala montaña... Mígame qué sé ¿Al tobogán más extremo que hayas ido en toda tu vida? ¡Sí! ¡Dale, Lina! ¡No, no, no quiero! ¡No quiero! O sea, no, no... ¡No! Me acabo de morir... O sea, no quiero... ¿Querés ir? No Bueno, bajemos de la montaña... De la montaña... Toma, usá la sensor voz primero... No sé si creerte... ¿Para algo hay un teletransportador o no? ¿Es este el teletransportador? No, sensor teletransportador... ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué vamos corriendo? No sé, es como rara esta... ¿Pero por qué pasamos por lava? O sea, esto es muy... ¿No me podré sentar? Tengo miedo a salir volando... Sí, no sé, pero no te veo... ¡Oh, mirá, mirá, mirá! ¿Dónde? ¡Me senté! ¡Oh, en serio! ¡Séntate! Ya veo que salgo volando... ¡Ay, no! ¡Mirá! ¡Mirá cómo bajo con estilo, eh! ¡Mirá cómo bajo con estilo! ¡Ay, no! ¡Se engancha otro tobogán! ¡No, en serio! ¡Sí! ¡Estoy divertido! ¿Viste? Vos no te querías subir... ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué te pongo? Que no dejo de estar así... Ahí está... No, tenés que te voy a dar de vuelta... Bueno, no sabía... Ahí está... Bueno, está bien... La única... ¡Ay, cómo me gusta la lluviecita! ¡Cómo me gusta la lluviecita! Que lo único que... Odio la lluvia, en realidad... Amo esa lluviecita, ¿ok? Que lo único que... Me parece mal que me hayas engañado para esto... Sabelo... Y, pero te la ibas a perder, si no... Sí, estaba bien... Me lo perdía... Bueno, no importa, ahora vamos a otro... Esperá, porque acá hay más cosas... Además de eso... Bueno, por acá había... Es que ya no lo veo... Pero había en un lugar como habitaciones... ¡Ah! En donde está el arbolito de Navidad... ¿Qué arbolito de Navidad? El arbolito de Navidad... Pero no sé cómo entrar ahí... Acá vení... A ver... ¡Oh! Ah, por acá se seguía... ¡Ay, me la di! ¡Mirá lo que es esto! O sea, es muy lindo... ¡Y mirá, hay regalos! No me importan los regalos... Yo quiero una habitación para mí sola... Para vos sola... ¡No! ¡Qué genial que están! ¿En serio? ¡Mirá! ¿En cuál casita? ¡Qué buenísimo! En la primera a la izquierda... ¡No! ¡Mirá las plantitas como las de los cien! ¡Es que tanto me gustan! ¡No! ¡Es que es muy bueno! A ver, espera, espera... Déjame ver a mí la habitación primero... ¿Por qué? Porque quiere verla yo... ¡Ahí está! ¡Ahí hay alguien en nuestra habitación! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Es mi habitación! ¡Fuera! No, pero encima tiene esto como si fuera... ¡Ey! Me mintieron... Yo pensé que tenía esa vista, ¿eh? ¿Qué estás haciendo con ella, Cerso? No estoy haciendo nada... A ver... ¡Oh! Y tiene hasta balcón... Bueno, chao, Chi... Me voy... Y vamos a otro tobogán... ¿A cuál querés ir? Eh... No sé... ¿Hay alguno que no hayamos ido? Eh... ¡Sí! ¡Hay! Eh... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé a cuál te voy a llevar! ¡Ya sé a cuál te voy a llevar! Vamos a los teletransportadores de por acá... ¿Y los de acá arriba? ¡Mirá! ¿Es el medio que es? Eh... Vení a ver... Creo que es uno que sale por acá... Creo... Creo... No estoy segura... ¡Vení, vení, vení! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo... ¡Espérame, espérame, espérame! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo... ¡Espérame, espérame, espérame! Estoy yendo... ¡Mirá, eh! Ahí llego, ahí llego, ahí llego... ¡Estoy! ¡Oli! Mirá, vení, ¿te animás a meterte a este? ¿Me lo puedo meter así? ¿Cómo? Así... A ver... ¡Dale! ¡Empújame, empújame! ¡Ay! ¡Dale! ¡No! Ahí te empujó otro... Me trabé... El otro se fue... Me trabé... ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí estoy! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡Qué copado! ¡Está bueno este! ¡Ay! ¡Caía! ¿Qué pasó? ¡Oh! Caía un plato de cereal. ¡Oh! 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 Se hace de noche... ¡Me quedé trabado! ¡Sí, yo también! ¡Chau, chiqui! ¡Ahí está! ¡No! ¿Dónde está? ¡Wow! No se le pegué a alguien... ¡Está bueno! ¡Ey! Acabo de pasar a alguien... ¡Estoy de cabeza! ¡Estoy de cabeza! ¡Yo no veo nada! ¡Soy dando vueltas! ¡Ay! ¡Yo no veo nada! Lo único que sé, con certeza, es que caí a la piscina. Yo afuera. ¿En serio? No. Vení, a ver, hay uno azul, por lo que veo, uno rosa y uno amarillo y uno verde. ¿Por cuál nos tiramos? Yo en el rojo y vos en el... El amarillo está cortado y el azul también. Capaz que salen volando. ¿Cuál te... ¿Cuál nos tiramos? A ver, yo quiero ir a azul. Vos en el verde y después vamos a los otros dos. No, pero el verde no se corta. Este sí. Yo voy por este. ¡No! ¡Me caí! ¡Ven en el amarillo! ¡Uy! ¡Qué guay por el azul! ¡No! ¡Wow! Me la di contra... ¡Ay! Llegué. Bien. Pensé que caí en cualquier lado, ¿eh? Yo me la di contra este borde. Es que es medio físicamente imposible que pase todo esto. ¿Dónde estás, Erzo? Ahí estás. Ahí te vi. En la lluecita. Ahí te vi. ¡Oli! ¡Oli! No sé qué hacer. ¿Si ir al azul o darle la revancha a la amarilla? Vamos a darle la revancha a la amarilla. Pero tengo miedo de morir. ¡Mamá! A ver, a ver. Si no te morís voy yo. ¡No me estoy muriendo! ¡No estoy muriendo! ¡Te veo, Erzo! ¡No te veo! ¡Oh! Pasamos entre las piedras. ¡Ay! No veo nada. No veo nada. Me voy a morir. Esto es físicamente imposible. Esto está subiendo. Date vuelta. A ver. Mirá. Sí, está subiendo. A ver si te podés dar vuelta. ¡Te veo! ¡Hola! 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 ¡No! ¡No! ¡Termina! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me la golpeé! ¡Me golpeé! ¡No! Caía dentro de otra. ¿En serio? La transparente que estaba ahí. ¿En serio? Sí. Yo me golpeé contra la transparente. No sé si la idea era que te quedaras enganchado a esa también o no. Pero no me importa. Yo me voy a bañar acá en la piscina. Me voy a nadar un poco. Y mientras tanto nos vamos despidiendo. ¡Dale! Así que chicos, espero que les haya gustado. Recuerden que tienen el canal de Cerso en la descripción. Dejen muchos, muchos likes. Muchos, muchos, muchos likes para más Roblox con Cerso. Espero que les haya gustado. También tienen mis redes sociales en la descripción. ¡Cerso! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Tarararar! Y no olviden suscribirse. Así que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!